Bueno, 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 noticia de última hora. Tremendo zasca de Rocío Flores a Ana Rosa Quintana y sus colaboradores por Rocío Carrasco y Olga Moreno. Bueno, un tenso desencuentro, un momento bastante incómodo el que ha tenido que vivir Rocío Flores en el programa en el que colabora. Os lo vamos a contar todo de momento. ¡Empezamos! Bueno, pues como hemos venido diciendo esta semana, el programa de Ana Rosa ha cambiado su rumbo y ahora se ha dedicado a atacar cruelmente a Olga Moreno. Cuando antes la defendían, cuando antes estaban muy en contra del documental de Rocío Carrasco, pues ahora han decidido no hablar directamente del documental por una guerra de productoras. Y comentar el concurso de Olga Moreno a la que han tachado de oportunista, de aprovechada, por hablar de Rocío Flores y David Flores como si fueran sus propios hijos. No solo ha sido Ana Rosa, sino toda la trupe que tiene ahí, especialmente con Joaquín Pratt, Alessandro Lecchio y Antonio Rossi. Bueno, pues hoy viernes ha ido Rocío Flores a colaborar semanalmente, como siempre lo hace, y Ana Rosa ha querido ser clara con ella. Está claro que Olga se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de Supervivientes. Ella no ha pasado desapercibida en los callos cochinos y, bueno, por su concurso y también por hablar de su familia. Yo creo que ella no es consciente para nada del alcance que está teniendo el documental y, bueno, de la situación en la que se encuentra su marido y los hijos de su marido, Rocío Flores y David Flores. Entonces, Olga ha hablado claramente sobre este tema. Ella ha reconocido que se le ha ido la boquita un poco, pero que también, pues, que Rocío Flores sabe que estamos pendientes, están pendientes, tanto Antonio David como ella, de su hermano, ya que Rocío Flores, en un momento dado, se tuvo que hacer cargo de él como si no hubiera otra cosa en la vida, ¿no? Bueno, pues, Ana Rosa Quintana, siguiendo su línea, ha sido bastante crítica con ella y ha querido saber la opinión de Rocío Flores al respecto. Y le ha preguntado esto, dice, si le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? ¿Cállate? Y, bueno, pues, Rocío Flores ha contestado, muy tímida, porque al fin y al cabo la que le está haciendo las preguntas es su jefa allí y ha dicho, dice, yo no sé si le beneficia. Y, bueno, no le ha dejado prácticamente hablar. Ana Rosa ha empezado a decir, dice, perdona, pero yo no he criticado, digo que no le beneficia. Cada uno puede decir lo que quiera. Está en lo que está y piensa lo que piensa. Hay muchas horas, hay mucha gente que pregunta, pero yo creo que ella no es consciente de que no le beneficia porque, al final, cuando esta señora está concursando y para tratarla como una concursante, se debe comportar como concursante. Lo está haciendo bien, pero, claro, eso desvía la atención. Bueno, Rocío Flores ha querido un poco desmarcarse de esta controversia, de esta polémica, pues diciendo un poco el concurso que mucha gente vemos de Olga y es que aporta muchísimas cosas buenas a la isla, a sus compañeros y que, bueno, que pueden salir imágenes de Olga hablando de su familia, pero se está involucrando dentro de lo que es la supervivencia, las pruebas, la convivencia y, bueno, pues que no es justo tampoco que solo se hable de Olga como que es la que está hablando de Rocío Carrasco, de Fidel y de esos niños. Bueno, pues la situación ha ido a más, ¿vale? Porque el programa la ha puesto directamente al borde del llanto. Y, bueno, pues a ver, al escuchar las declaraciones de Olga, ella ha dicho, dice, yo desde muy pequeña he tenido muy claro las necesidades de mis hermanos y Nia. Ella no me tiene que pedir perdón porque yo estoy eternamente agradecida por cómo nos ha cuidado a los tres. Y, bueno, pues ella no manifiesta ningún rencor. Al contrario, agradece a Olga el hecho de que se haya hecho cargo tanto de ella como de su hermano. Y ha confesado una cosa, porque a él le estaban taladrando a tope. Dice, yo estaría mejor si Olga estuviese aquí. Es un pilar muy fundamental. Y el hecho de que todo lo que está pasando y ella no esté, quieras que no, lo echas de menos. Pero estoy contenta de que ella esté allí. Me emociona verla hablar así de mí. Porque creo que tiene algo de culpa que yo no lo considero así. Claro, ahí los colaboradores pues no pensaban como ella. Vamos, yo de hecho creo que no tienen pensamiento propio. De hecho, es un poco la línea que ha marcado Ana Rosa de que hay que meterle caña a Olga, ya que de Rocío Carrasco no quiere hablar. A Rocío Flores la ha contratado. Y dudo yo que, pues bueno, la vaya a humillar, aunque realmente lo de hoy ha sido una humillación. Pero yo creo que Rocío Flores se ha defendido bastante bien. Ha terminado Rocío Flores diciendo, bueno, yo le dije, olvídate de lo de fuera. Yo entiendo la postura de Olga y no la voy a juzgar. Ya se encargan más personas de hacerlo. Entiendo la posición que ella ha tomado. Entiendo la posición con la que se ha ido a Honduras. Y allí cada uno es libre de decir lo que quiera. Y bueno, pues el señor Joaquín Pratt le ha dicho que, claro, que es que el problema es que Olga no está hablando de su familia. Estaba hablando de la familia de Rocío Carrasco. Claro, la educación que ha mostrado al final Rocío Flores, pues bueno, ha supuesto un zasca para toda esta gente que no hacía nada más que apretarle. No sé si para intentar que llorase o para hacerle daño. Realmente no lo entiendo o no sé si es que se la quiere encargar. A mí, desde luego, yo lo que he visto no me ha parecido de recibo. Ella está colaborando, comentando supervivientes. Y bueno, claro que se puede discrepar y decir que Olga, bueno, pues que no nos parece bien. Pero ese apretar, yo creo que hoy Rocío Flores sabía que no iba a territorio amigo. Y se lo han demostrado. Es decir, Ana Rosa se ha hecho ahí como la buena. Como que, en fin, como que ella no... Que ella como que se preocupa de Rocío Flores y que, claro... Pero esas pullitas, ese... ¿Qué le dirías? Cállate. No lo sé, no lo sé. Yo, realmente, lo que ha quedado demostrado es que Rocío Flores es una niña educada. Es una chica, porque hay gente que le molesta, que le llamemos niña. Bueno, pues es una chica, es una mujer bastante educada. Bastante más educada que los que estaban ahí. Como siempre, Ana Rosa ha utilizado, digamos, a sus perros, a sus cachorros, a sus bulldogs, a sus galgos para atacarla. Y ella ha salido indemne. Y porque ha salido indemne, no solo por el apoyo que ha recibido en redes... Bueno, siempre hay quien no la apoya y va directamente contra ella. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en YouTube siempre demostráis que... Pues bueno, que le tenéis cariño y que apoyáis a esa familia. Y parece que eso molesta, ¿no? O no sé cuál es la... Yo realmente no entiendo cuáles son las verdaderas intenciones de este programa. De contratar a una chica para luego poner verde a su familia. Cuando en un principio se habían mostrado todos críticos, estaban cuestionando todo. Ahora ya, de repente, ya no cuestionan nada. Han decidido no hablar del documental porque han entrado ahí en una guerra de productoras. Por cierto, que Ana Rosa ha recibido también una advertencia esta semana por cómo estaba abordando la crisis migratoria de Ceuta y Melilla. Una advertencia desde arriba. Es decir, desde los despachos de Paolo Basile. No nada de injerencias políticas ni nada. No, no. De sus jefes más directos. Los jefes de la cadena. Los jefes del medio de comunicación donde trabaja. Que le han dicho, afloja. Afloja y a ver qué barbaridades estás diciendo. Que nosotros aquí en los informativos estamos mostrando historias humanas. Y a ti solo te hace falta decir que saquen el ejército las armas y se ponga a disparar. Una vergüenza. Pero bueno. No lo sé. Será que le ha pillado una semana muy nerviosa a Ana Rosa. También recibió un zazca de los de Sálvame. Por esto que digo de la guerra de productoras. ¿Y quién sale escaldada? Pues Rocío Flores. Pero yo creo, afortunadamente, que no ha salido mal parada. Pero por su educación, por sus buenos modos, por su diplomacia y por no querer meterse en fregados ni en polémicas. Así que nada. Ahí la lleváis. A ver si os da por pensar libremente, como hacíais hasta hace unas semanas. Y bueno, pues dentro de vuestra libertad podéis opinar que Olga no está haciendo ningún buen concurso. Pero esa manera de apretar las tuercas, pues me hace un poco de gracia porque criticáis a Sálvame porque son unos bestias que lo son. Pero vosotros no os estáis quedando atrás. Así que con esto terminamos el vídeo. No sin antes recordaros que os suscribáis, le deis a la campanita y compartáis por todas las redes sociales si os ha gustado el vídeo. Gracias por el apoyo, por esos likes, por esos comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos y mi agradecimiento eterno por estar siempre ahí.